¿Viste, Trini? Lo del plan de la pizarra funcionó excelente. Sí. Yo sabía que el Diego se iba a poner así, sí. Lo conozco, es súper celoso. ¿Qué te pasa? Belén, yo... Yo no sé si quiero seguir con esto. A ver, Trini, desde un principio te dije que esto era sin echarse para atrás, ¿sí o no? Sí sé, pero yo no quiero que sufra. Pero si la Florencia no va a sufrir, si tú eres un planillo de lágrimas. Vaya a estar para cuidarla, ¿cachai? Mira, Trini, si la Flor te gusta de verdad, no puedes quedarte cruzada de brazos. ¿Te gusta o no? Sí. Ya, pues, Trini, ¿te gusta así o no? Sí, sí me gusta. Ya, pues, entonces, separarla de Diego es solo el primer paso. ¿Sí?